Fuentes del Señor, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, andremos en sus obras al Señor. Ángeles todos, bendecida al Señor, cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, andremos en sus obras al Señor. Fuego y granizo, bendecida al Señor, vientos y nieve, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, andremos en sus obras al Señor. Montes y collados, bendecida al Señor, árboles frutales, bendecida al Señor, bendicida a Dios, andremos en sus obras al Señor. Reyes de la tierra, bendecida al Señor, bendecida al Señor, hijos de Israel, bendecida al Señor, bendicida a Dios, andremos en sus obras al Señor. Nóstoles frutales, fuentes del Señor, fuentes del Señor, fuentes del Señor, bendecida al Señor, fuentes del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendigamos a Dios, andremos en sus obras al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Guadalupe a la celebración de la Eucaristía. Esta intención de la misa de hoy será por el eterno descanso de nuestras hermanas Eva Salas Arroyo en su cuarto aniversario y Francisca Arroyo Domínguez en su 33 aniversario. Pidamos por su eterno descanso. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios reconociendo con humildad delante de Dios nuestros pecados y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterno descanso. Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, amén. Señor, en piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo. Que en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Que alabamos, que perdecimos, que adoramos, que glorifindamos. Le damos gracias, le damos gracias, por tu y nuestra gloria. Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Que adoramos, que glorifindamos. Señor único, único, Jesucristo. Que adoramos, que glorificamos. Señor Dios, por reino de Dios, Hijo del Padre. Que adoramos, que glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, te empiezo ante nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a que te hagas la súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre, Amén, Amén. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección, y para que creyendo tengamos vida en el nombre de Aquel, a quien Él mismo reconoció como Señor, Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes ni advenedizos, son conciudadanos de los santos, y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el Templo Santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, Aleluya. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Santo Tomás apóstol, llamado el gemelo, era judío pescador de oficio. No se conoce mucho de su obra después de Pentecostés, cuando cada apóstol tomó su propio camino. La tradición afirma que Santo Tomás predicó el Evangelio a los partos, los medos, persas e ircanios, y que después pasó a la India y fue martirizado en Calamina. Conmemora el 3 de julio la traslación de las reliquias de Santo Tomás a Edesa. Y en las iglesias sirias, dicha fecha, el 3 de julio, es la fiesta principal, pues se supone que el martirio fue, según la tradición, en esa fecha, en el año 72. Al celebrar la fiesta de un apóstol, tenemos que tener en cuenta que ellos son los pilares de nuestra fe. Habiendo recibido directamente del Señor Jesucristo el mensaje de salvación, ellos lo difundieron por todo el mundo. Y posteriormente, sus sucesores, los obispos, han continuado a lo largo de la historia esta tarea a ellos encomendada. Por eso se les llama apóstoles, que significa enviados. Ellos transmiten el mensaje de Jesús. Por esta razón, ha llegado intacto el mensaje evangelizador hasta nuestros días, a través del magisterio de la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores, es decir, a través de la iglesia. Este día, la primera lectura, nos explica que cada uno de nosotros, que hemos recibido ese mensaje evangelizador, pertenecemos a la familia de Dios, formamos parte de la iglesia. Pertenecemos a la construcción de la iglesia, que está fundada y edificada sobre el cimiento de los apóstoles. El Evangelio, por su parte, nos narra la incredulidad de Tomás, que se deja llevar sólo por criterios humanos y naturales. Si no veo, no creeré. La resurrección, hay que tener en cuenta, es un acontecimiento estrictamente sobrenatural, por lo que es necesario entenderla y aceptarla sólo por la fe. Por tanto, no hay argumentos o pruebas, como lo pide Tomás, para creer en la verdad de la resurrección. Tomás, al mismo tiempo que es un modelo de incredulidad, es un modelo de hombre creyente igual. Él no cree, pero al mostrársele Jesús como el verdadero crucificado, que ha resucitado, hace la confesión de fe más perfecta que encontramos en el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Es la apropiación, la adhesión fundamental al Señor como Dios. Es la profesión de fe en el verdadero Dios, que supera toda limitación humana y toda duda nacida de una mentalidad meramente materialista. A Tomás el Señor le dice, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza se refiere a nosotros, que sin haber visto nunca físicamente al Señor, sin embargo, creemos en Él. Así es nuestra fe. Hoy la mentalidad en la que vivimos exige pruebas para todo. Saber superar esas exigencias y poder lograr un encuentro personal de tú a tú con Jesucristo resucitado, es y debe ser nuestra mayor alegría, y al mismo tiempo nuestra fe más profunda. Que Santa María de Guadalupe proteja y conserve en nosotros esa fe profunda que ella misma ha propiciado en nosotros, la fe en su Hijo Jesucristo. Oremos, hermanos, a Dios Padre Misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe por las enseñanzas de los santos apóstoles. Para que la iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos, para que no dejen de nacer en todo el mundo iglesias que como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles se alimenten de la palabra que ellos anunciaron. Oremos, para que quienes hoy, a ejemplo de los apóstoles, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera cristiana. En nuestros días, oremos, para que el Señor que iluminó todo el universo por medio de los escritos de los apóstoles, nos ilumine y nos dé fuerza con la claridad del Evangelio. Oremos, por Eva Salas Arroyo, en su cuarto aniversario, Francisca Arroyo Domínguez, en sus 33 aniversarios. Que Dios haya amado a su presencia y que los tenga ya en la vida gloriosa de su presencia. Oremos. Te rogamos. Pidamos también, hermanos, por todos los sacerdotes que sirven aquí en la basílica, que actualmente se encuentran en ejercicios espirituales. Que el Señor les conceda esa renovación espiritual interior para servir mejor aquí en la basílica. Señor, que con tu poder confirmaste el testimonio valiente de los apóstoles, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y su sabiduría del Espíritu para que sea también hoy mensajera de tu Evangelio en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 doy, no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Unigénito. concédenos que lo reconozcamos por la fe, como Dios y Señor nuestro. Y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen día. Amén. 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 Amén.